San Pedro Puxtla es un municipio del distrito y departamento de Aguachapán. Su entrada principal queda después de pasar por el municipio de Santo Domingo de Guzmán en Sonzonate. Su nombre traducido del náhuatl al español quiere decir ciudad de mercaderes. En su casco urbano encontramos el parque central, siendo muy tradicional en los pueblos, ya que su centro destaca un enorme árbol de ceiba. A un lado resalta su hermosa parroquia colonial llamada Parroquia Apóstol Pedro y Pablo. Según la historia, este lugar posee más de 100 años. Nos comentan que cada uno de sus pilares son los originales y para poder cargarlos necesitaron más de 50 hombres. Las fiestas patronales son celebradas el 29 de junio y las fiestas del pueblo el 29 de agosto. San Pedro Puxtla es un municipio con bastante naturaleza, pues estamos en el Cerro de Apaneca, que nos baña el Cerro de Apaneca y también tenemos varios ríos muy bonitos y que poseemos mucha riqueza natural. En nuestro municipio podemos encontrar mucha diversidad de agricultura y sobre todo fruticultura también en la zona. San Pedro Puxtla es un municipio que posee varias riquezas en nuestro país y los invitamos a que visiten San Pedro Puxtla en el departamento de Huachapán. Invito a que visiten nuestra página de la Alcaldía Municipal de San Pedro Puxtla, la página web de San Pedro Puxtla y pues estamos próximos a celebrar el Festival de la Nona, el tercer Festival de la Nona, ¿verdad? Luego vamos a decir fechas exactas para que nuestros visitantes y los turistas de todo el país pues visiten el municipio y sobre todo este Festival de la Nona pues es un festival muy bonito en el cual pues ha dado muchos frutos a nuestro municipio y sobre todo apoyando al emprendedurismo de San Pedro Puxtla. El pueblo tiende a ser un poco caluroso y para combatir algo de este clima lo ideal será degustar una deliciosa minuta donde Doña Leticia, ya sea de limón o del sabor que a usted se le apetezca. Le comento que el municipio de San Pedro Puxtla se destaca por ser un municipio netamente agricultor. Nosotros nos trasladamos hasta el caserío Dos Ceibas para conocer uno de los cultivos que más se da en la zona, la anona. Aquí puede ver como los árboles de anona ya están llenos de fruta. Nos comentan que esta es una fruta de temporada y la mayoría está lista en el mes de agosto. Otras siembras como maíz o frijol también se da mucho por estas tierras. Bueno, que ya invitándolos para el festival que va a haber de la anona, donde pues va a llegar los productores con anona y ahí pueden comprar anona y pueden disfrutar de los derivados de la anona. En cuanto a la aventura y belleza natural, nos dirigimos hacia el río Sunzacapa para conocer y apreciar esta hermosa estampa digna de contemplar. En otro extremo del pueblo también emprendimos una caminata para llegar hasta la linda cascada de Texispulco. Estas son dos caídas de agua que nacen en la zona. El agua es bastante fría, pero eso no es impedimento para que usted pueda disfrutar de un agradable baño. Las cascadas forman una poza bastante profunda que sigue su recorrido a través de un río bastante bonito. Y comentarles también a todos nuestros televidentes, a nuestros amigos cercanos, incluso lejanos, de que puedan venir a visitar a San Pedro Puxla. Ya se acerca nuestra época de fiestas, las fiestas agostinas. Igual les estaría mal venir a darse una vuelta acá a un chapuzón. Observen, tenemos una cascada lindísima a mi costado. San Pedro Puxla es un agradable destino donde encontrar gente cálida y hermosos destinos naturales. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!